¿Merece la pena comprar Wanted Dead? ¿Merece la pena comprar Wanted Dead? Es una fusión de dos géneros de videojuegos, Shooter y Hack and Slash. Además está creado por Soleid, un estudio formado por antiguos creadores de los famosísimos Ninja Gaiden. Para poneros en situación tomaremos el control de la teniente Hannah Stone y deberemos de adentrarnos en una versión oscura y severpunca de Hong Kong. Además siendo líder del escuadrón zombie, este escuadrón está formado por un equipo de élite que trabaja fuera del ámbito del cuerpo de la policía. Deberemos dominar el arsenal de habilidades de Hannah, además de dar órdenes al escuadrón zombie para intentar destruir una oscura conspiración corporativa. Suena chungo, ¿eh? Una cosa súper importante y aún más en una mezcla de estos dos géneros es el gameplay y tengo que decirte que se controla de la hostia de bien. Uncover una gran conspiración corporativa. Podemos plantear el juego de tres maneras, como un Shooter con coberturas, como un Hack and Slash a saco y la más efectiva pues combinando ambas. El título de hecho está creado para cambiar muy rápido de armas a distancia a la katana sin necesidad de pulsar ningún botón, simplemente atacando y fin. Incluso la pistola se utiliza en varios combos cuerpo a cuerpo a modo de ejecución. Entonces, lógicamente, los enemigos también lucharán de estas dos maneras y habrá que plantear estrategias. Otra cosa que debéis saber es que no es un título fácil. De manera que paciencia, aquí se viene a sufrir. Durante la acción podremos recuperar vidas si ejecutamos enemigos a lo más puro estilo Doom. Y según la misión, deberemos de adaptarnos a los enemigos que salgan porque, por cierto, hay bastante variedad. También deberemos de controlar el tema parries porque hay enemigos que nos harán polvo como no los controlemos. Unos que nos intentarán dar con una especie de martillo puto enorme. A medida que eliminemos enemigos, se irá rellenando un indicador para ejecutar un ataque definitivo que consiste en llenar toda la puta estancia de balas. Respecto a los miembros de nuestro escuadrón, cada uno se especialista en algo. Por ejemplo, francotirador, cuerpo a cuerpo, metralletas, entre otros. Y estos, según su nivel y otras características, podrán acompañarnos en según qué misiones o no. Y fuera de las misiones, pues podremos entablar amistad con cada miembro. Y en este punto viene la inspiración, en su máximo esplendor, de Yakuza. ¿Por qué digo esto? Pues porque tendremos varios minijuegos increíbles que van desde cantar en un karaoke hasta comer ramen. Para acabar dicho título, estará disponible el día 17 de febrero para Play 4, Play 5, Xbox Series X y S, Xbox One y PC a un precio oficial de 60 euros. Lo que nos lleva a la pregunta más importante. ¿De verdad merece la pena ese precio? Siendo claro, encuentro que el precio es demasiado alto para el nivel de este juego. No es un triple A, se nota a la vista. Si costara 40, te lo recomendaría seguro. Te diría cómpratelo porque es un juegazo de la hostia que te va a brindar varias horas de diversión. Mi consejo, si puedes, si no te gana el hype, inténtate esperar a que lo rebajen un poquito. Ya te digo, en cuanto llega a 40 euros, yo creo que es un juegazo de la hostia por ese precio. Más no pagaría por él. Y hermanitos, si os ha molado el vídeo, no olvidéis dejaros un buen like. Si os ha molado mucho, pues te invito a suscribirte. Y me molaría saber qué pensáis del juego. Deja tu opinión en comentarios. Como siempre, un saludo de tu amigo vecino Jermense y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego, caracola. Patapaum, pataniga. Patapaum, pataum, 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 pataum. endre, treza, tres, 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 electro.